Esta es una primicia, ya muchachos, los nenes de la cumbia Ese es el segundo canal Jorge tiene su retrovisora de canales, cualquier cantidad También su canal, su canal es también, canal Willan, también su canal Bye bye Ay, ay, si, chibolero, pero Y ahora que ya tiene tu hija, 22 Ahora sí va a cumplir, ok No puedo hacer, para olvidarte, si aún te llevo, muy dentro de mí Veo tu retrato, pegado en la pared, y me doy en cuenta Me refiero por ti Brindo unas copas, queriendo olvidarte Más no puedo, yo no pienso en amarte Que puedo hacer, que aún puedo olvidarte Que aún te quiero, que aún te quiero En nuestro hogar, lloro al recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Ay, fri, 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 viciar Vaya Producciones azul rusa Video y audio en su máxima calidad Ay, este es otro éxito Que lo ponen los nenes De la cumbia Búscalo y encuéntralo En el Radio Patrulla Bye, bye, bye ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te llevo muy dentro de mí Veo tu retrato pegado en la pared Y me doy cuenta de sufriendo por ti Brindo las copas queriendo olvidarte Mas yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero Veo nuestro hogar, lloro al recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Ajá Para todo el Perú El mundo Aquí están las canciones En la voz Del papá del Cono Sur Los nenes de la cumbia ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar, lloro al recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Ajá Rodrigo Matus Con cariño Agustín Mamani Pri Pri Primicia Ajá Encuéntranos Encuéntranos Siempre En el Facebook Chau S